El gran problema de los artistas, de los soñadores, es la falta de planificación, pero también a veces va acompañada de dos carencias que creo que deberíais analizar en vosotros mismos. Una es la falta de disciplina. A veces arrancamos proyectos y se quedan parados, pero es muy importante tener disciplina financiera. Y la otra cosa que es lo que estoy tratando de conseguir con este canal es daros o entregaros mis conocimientos financieros. Esa educación financiera para todos aquellos que podéis estar en países lejanos, que habláis español, que entendéis español, pues debéis intentar de averiguar si este tipo de posibilidades que sugiero existen en vuestros países, aprender sobre ellas y por qué no considerarlas como un posible plan ley. Gracias por ver el video.